Por el amor a Cristo Mi barca se sostiene En el mar de la vida Que hoy vive en tempestad Por el amor a Cristo Voy amando el calvario Que el hombre va creando Hoy en la humanidad Por el amor a Cristo Mi alma va abrazando El llanto y el dolor Por el amor a Cristo Mi cruz voy sosteniendo Como lo hizo Él Por el amor a Cristo Que me entregó a su madre Mi paz y mi consuelo Luce mi oscuridad Por ella en las manos Me han brotado rosas Que ofrendo a sus pies Por el amor a Cristo Mi fe me va diciendo Que reinará la luz Después de la tormenta Un mundo renaciendo A Dios alabará A Dios alabará Por el amor a Cristo Por el amor a Cristo Mis brazos se sostienen Clamando hacia lo alto Misericordia y paz Por el amor a Cristo Mis manos acarician Las cuentas del rosario Implorando piedad Por el amor a Cristo Mi alma va abrazando La tierra en su dolor Por el amor a Cristo Por el amor a Cristo Mis noches y mis días Se visten de oración Por el amor a Cristo Que me entregó a su madre Mi paz y mi consuelo Luce mi oscuridad Por ella en las manos Me han brotado rosas Que ofrendo a sus pies Por el amor a Cristo Mi fe me va diciendo Que reinará la luz Después de la tormenta Un mundo renaciendo A Dios alabará La humanidad renacerá Por el amor a Cristo 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 Por el amor a Cristo